bueno mi gente aquí les traigo un videito cortos y sencillos pero muy efectivo como ustedes pueden ver ahí está la mata de sábila yo lo que voy a hacer que le voy a cortar una penca para comer un pedazo de sábila porque me siento como la delgante un poquito pelada y me voy a comer un pedazo de sábila esto sirve para para eso y también sirve para la gastritis así que yo me voy a comer un pedazo de sábila y ustedes verán ahora el proceso yo corto la sábila aquí quiero que sepa que esta sábila no se va a perder vieron esta yo me la como ahí abajo tranquilo en la casa no es que me la voy a comer toda de un tembol pero me la voy a comer tranquilo en la casa mira el procedimiento ahora lo que yo voy a hacer es voy a cortar un pedazo como ellas y dejo su cuerpo de pedazo le doy su peladita tengo para decirles que hay muchos que no soportan comer sábila y gritar es lo que yo me voy a comer miren ahí eso es riquísimo para la salud quiero que sepa que esto es un trago amargo de verdad pero es bueno como les dije para la gastritis y como yo me siento en la delante como que me está molestando un poquito me estoy comiendo este pedazo de sábila ya ustedes saben mi gente chiquenme a la más video nos vemos en un próximo video chiquenme 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 chiquenme